El toque con Calcaterra, levanta la mirada, lo van a buscar a Pacheco, le va a quedar Herrera Gool, Toca, Gool Ojo Lobatón, ojo Costa Gool Costa, Gool Se mueve Gabriel Costa, ya pasó Gómez que va, aquí está Gómez, presiona abogado Gol de Costa, gol de Costa, gol de Costa Gol de Costa, gol de Costa, gol de Costa Gritaron Cervecero Gol Flavio Gómez espera la devolución, Herrera viene goleador del campeonato, viene goleador, aquí está Costa, gol Gol Desportiré Cristal Gabriel Costa, cuando cumplía dos gramos y caballero Julián Mejía, pasó Gabriel Costa, la espalda de Vázquez, aquí está Costa, que espera Herrera, Costa y al centro engancha Costa para adentro, Costa Gol 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 Y Gol 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 Cristiano López, Sanaria, está el primero, ¡GOOOOOOOL! 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 Ahí va el Gaby, Costa, el Gaby, ¡ALERCO! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Gol de Costa! ¡Gol de Costa! ¡Gol de Costa! Poncaje de pie a 0-0 ¡Gol de Costa! Muchas gracias por la corrección Y viene Cristian por el segundo ¡Gol de Costa! ¡Gol de Costa! arriba de Neyra gol de Costa sí ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristal! ¡Gabriel! 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 ¡Sí! Costa, 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 Costa ¡Ah! ¡Por el segundo! Madrid Calcaterra Mejía Gabriel de Costa Herrera para Costa ¡Gol de Costa! ¡Gol de Costa! ¡Gol de Costa! ¡Gol! Cazulo quería meter el cambio Cazulo Gabriel Costa Josemir Bayón combina López bien con Costa viene viene ¡Costa! ¡Gol! 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 que buena pelota llegó Calcaterra Soma Herrera llegaba Bayón Bayón Costa ¡Gol! 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 Los jugadores tienen que tratar de trasladar poco ¿no? descargar rápido para evitar faltas cuidado se viene el segundo el Gabi ¡Gol! 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 el Gabi va a girar le va a quedar viene el tercero ¡Baila maga! aquí está el tercero ¡Gol! 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 En la otra banda cuidado la pelota ¡Gol! 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 el balón no llega a salir ahora que el canto no le pega gol Costa gol de Cristal Gabriel Costa como 9 el balón no llega a salir